El IBEX 35 sigue imparable y ya se enfoca en su nuevo objetivo, los 10.000 puntos. En solo un mes, el selectivo español ha confirmado un cambio de tendencia tras abandonar la media de 200 sesiones y superar los máximos anuales. Las subidas de las últimas semanas, según los expertos, han sido muy verticales, lo que les lleva a mostrar unos altos niveles de sobrecompra, por lo que no se descarta un alto en el camino. Entre las cotizadas, la que peor comportamiento ha registrado en esta sesión ha sido Endesa, después de anunciar que debe pagar 530 millones por un laudo arbitral, aunque ha dicho que no afectará al dividendo previsto para 2023. La semana comienza con varios grandes asuntos relevantes sobre la mesa. En primer lugar, todo lo que ha ocurrido con OpenAI, donde la Junta Directiva ha echado a su carismático CEO, Sam Atman, y ha contratado a Edmersier, el antiguo director ejecutivo de Twitch, para sustituirla en el cargo. La destitución de Atman ha causado una gran conmoción en el mundo empresarial, aunque Microsoft ha comunicado su incorporación a la compañía para dirigir un nuevo equipo de investigación avanzada de inteligencia artificial. El segundo gran asunto del día tiene que ver con la política. En España, Pedro Sánchez ha revelado la composición de su nuevo ejecutivo, mientras que en Argentina, Javier Milei ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El país afronta ahora una nueva era política marcada por las medidas que ha ido adelantando el ultraliberal, desde la dolarización de la economía hasta la motosierra al sector público.